Estamos aquí hoy, aprovecho para venir con mi familia, con mi esposa y mi hija mayor que la que está aquí en el país y vamos a dar un reconocimiento hoy en la playa, en los lugares, ubicando las áreas que son áreas protegidas, áreas que son parques, las que se puede desarrollar. Después esta noche vamos a tener, el gobernador, una reunión con una cena con los sectores sociales de Pedernales. Vamos a dormir aquí en Pedernales y mañana tenemos todo el día una sesión de trabajo para ver cómo nosotros ya quitamos todos los escollos para que pueda empezar el verdadero desarrollo turístico de toda esta región. ¿Se sabía de cuánto será la inversión? ¿Qué se realizaba? No, quisiera darle más detalles más adelante porque hay varios planos hechos y eso es lo que vamos a discutir mañana. Mañana viene el ministro de Turismo, el ministro de la Presidencia, el administrativo y el ministro también del Medio Ambiente y también vienen algunos empresarios dominicanos muy importantes que van a dar su opinión. Pero lo que ustedes pueden estar seguros es que mi visita aquí hoy y los trabajos que hemos hecho, que hemos hecho ya tres reuniones sobre el tema del desarrollo turístico de Pedernales y cuando hablo de desarrollo turístico es un desarrollo integral de la región también que envuelve también la provincia de Barahona para que de una vez y por todas pueda empezar el desarrollo turístico y pueda empezar un desarrollo y crear empleos en esta zona tan empobrecida del país. Presidente, por un poquito de esto, Bahía de las Águilas es área protegida, ¿se va a cuidar? Se va a proteger todas las áreas protegidas, es lo contrario incluso. Eso va a ser un incentivo para el desarrollo porque vamos a desarrollar el ecoturismo y estamos ya en contacto con muchas empresas importantes de un alto nivel hotelero que lo que le interesa es eso mismo, que sean áreas protegidas por el medio ambiente además de que nosotros estamos comprometidos con un desarrollo sostenible y de protección al medio ambiente en nuestro país. ¿Qué pasa con el tema de la inversión, Presidente? Si, no te puedo decir exactamente, pero obviamente que son cientos de millones de dólares que se van a invertir aquí y lo vamos a hacer de diferentes maneras, alianzas público-privadas, también inversión privada y ya incluso le puedo decir que desde que informé del viaje a Pedernales ya me han llamado importantes grupos hoteleros para decirme que están interesados en invertir. Sobre el aeropuerto, ¿qué tipo de inversión será en el aeropuerto? Todavía no hemos diseñado, pero yo pienso que tiene que ser una licitación para que sea un aeropuerto privado que se desarrolle. ¿Tiene contemplado comenzar también conjuntamente con la minería dentro de lo que son los planes de desarrollo? Ahora mismo estamos pendientes en el tema del desarrollo turístico. Vamos a ver ya después los otros detalles y cómo puede convivir una cosa con la otra si es posible. Presidente, el gobierno se aprobó la prórroga al estado de emergencia. ¿Se esperan medidas nuevas diferentes a las que hemos visto? Hasta ahora las medidas han ido trabajando en disminuir el contagio. Entonces, si están disminuyendo, vamos a esperar que continúen trabajando. Lo que sí es que usted puede estar seguro que el primer interés del gobierno es mantener la salud de los dominicanos y en eso estamos. Por eso estuvimos ayer en el Laboratorio Nacional, que estamos más que duplicando las pruebas, vamos a establecer también tres laboratorios regionales más, como prometimos hace unos días, para que así la gente pueda, que tenga síntomas, pueda tener pruebas. Y aprovecho la ocasión para decirles, señores, en ese caso, aunque tenemos una letalidad por debajo del nivel internacional, yo les pido a todos que tengan síntomas, inmediatamente acudan a hacerse su tratamiento, porque mientras más temprano es el tratamiento, pues disminuye así la mortalidad. Gracias.